Oye, Nación Record, que lo que es Seguimos tranquilitos desde la J2 Heavy Controlando toda tu zona como si yo fuera el Shetty En tu serie y tu película esa mía, ¿quién prefieres? Estamos Shetty, estamos Shetty, estamos Shetty, estamos Shetty Estamos otro nivel, no es pa' que lo bailes mi loco Estamos a ciento y pico pa' que cabece tu poco Gente de bloque activa, empañándote los focos Me gusta hacerlo como en los tiempos de antes Que suene bien bonito y de bonito interesante Y que suene old school como en los tiempos de antes Como en los tiempos de antes Haciendo rap como en los tiempos de antes Me siento un poco de funky pa' que suene elegante Haciendo rap como en los tiempos de antes Metiendo un poco de funky pa' que suene elegante Seguimos sonando viejos como el Ron Añejo Dejando a esos pibes perplejos Poderosos que ni tenemos reflejos en el espejo Si quieres vente pa' que te quedes con qué Con cara de pendejo Te preguntarás cómo lo hacen Fluyendo en los compases Sin desfase, no más trases Que te enseño las cosas Welcome to my classes Golpeando duro a ritmo de frases Escapando locos de las movies Y usando mi haces Muchos imitan lo que hacíamos Ahora el que se ríe soy yo Muchos imitan lo que hacíamos Ahora el que se ríe soy yo Haciendo rap como en los tiempos de antes Metiendo un poco de funky pa' que suene elegante Haciendo rap como en los tiempos de antes Metiendo un poco de funky pa' que suene elegante Haciendo rap como en los tiempos de antes Metiendo un poco de funky pa' que suene elegante Haciendo rap como en los tiempos de antes Metiendo un poco de funky pa' que suene elegante